Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a mi canal Comienza Conmigo. Mi nombre es Perla. Antes de comenzar este video, de verdad les quiero agradecer a todas aquellas que han visto los videos, a todas las que me han apoyado, muchísimas gracias. También a todas las que se han suscrito, han compartido los videos, el canal, a todas aquellas que me han comentado que de verdad todos sus mensajes me han dado mucha fortaleza, ya estoy un poco mejor y es increíble que me sorprende que la mayoría hemos vivido y padecido de esto y entonces eso me lleva a pensar que a todos nuestros hijos, hijas, niños, niñas que tenemos en casa, hay que empezar a educarlos de igual forma y no de distinta forma para que en un futuro ellos no padezcan de todo lo que nosotros estamos padeciendo con nuestras parejas en ocasiones que eso pues no tendría que ser, sino que tendríamos que ser honestos tanto ellos como nosotras las mujeres y hablar en su momento cuando ya por alguna parte, ya sea de él o de ella, pues ya quiera terminar una relación y no estar nada más por los hijos. Y eso de verdad por todo lo que me han comentado, muchas gracias, pues ya me quedó claro. Desafortunadamente a muchas este mensaje nos llega ya muy tarde, pero como dicen, nunca es demasiado tarde para hacer las cosas. Y entonces les digo muchísimas gracias a todas, todas, todas y una manera muy pequeñita de agradecerles a cada una de ustedes que quisiera de verdad mencionarlas a todas las que han visto los videos, pero como solamente tengo acceso a los comentarios a todas las que me han escrito hasta el día de hoy, les voy a dar las gracias de una forma virtual personal. Y entonces, pues muchísimas gracias y un saludo a todas. Y muchísimas gracias. 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 Gracias a todas y a todos. Gracias. 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 En este video vamos a hablar acerca de lo que es la atrofia vaginal. La atrofia vaginal o vaginitis atrófica. Es el adelgazamiento, resequedad e inflamación de las paredes vaginales que puede ocurrir cuando tu cuerpo tiene menos estrógeno. La atrofia vaginal se produce con mayor frecuencia después de la menopausia. Para muchas mujeres, la atrofia vaginal no solo hace que las relaciones íntimas sean dolorosas, sino que también provoca síntomas urinarios angustiantes, debido a que la afección produce síntomas tanto vaginales como urinarios. Los médicos utilizan el término síndrome genitourinario en la menopausia, GSM. Para describir la atrofia vaginal y los síntomas que la acompañan. Existen tratamientos simples y efectivos para el GSM. Los niveles reducidos de estrógeno provocan cambios en tu cuerpo, pero esto no significa que tengas que vivir con la incomodidad del GSM. Estos son algunos de los síntomas del síndrome genitourinario en la menopausia. Ardor vaginal, estrechamiento y acortamiento del canal vaginal, incontinencia urinaria, infecciones urinarias recurrentes, menos lubricación vaginal durante la actividad íntima, molestias durante las relaciones íntimas, necesidad de orinar a menudo, picazón genital, sangrado leve después de mantener relaciones íntimas, secreción vaginal, sensación de ardor al orinar, urgencia de orinar. Cuando debemos de consultar al médico, muchas mujeres posmenopáusicas experimentan el síndrome genitourinario de la menopausia, pero pocas buscan tratamiento. Las mujeres pueden sentirse avergonzadas de hablar de sus síntomas con su médico. Ve al médico si presentas sangrado o manchado vaginal inexplicable, secreción inusual, ardor o dolor. Si tienes dolor durante las relaciones íntimas, que no se alivia con un humectante vaginal o con un lubricante acuoso. ¿Por qué ocurre la atrofia vaginal? Es causado por una disminución en la producción de estrógeno. Con menos estrógeno, los tejidos vaginales se tornan más delgados, más secos, menos elásticos y más frágiles. Se puede presentar una disminución en los niveles de estrógeno en estas situaciones, como efecto secundario del tratamiento hormonal del cáncer de mama. Después de la extirpación quirúrgica de ambos ovarios, es decir, la menopausia quirúrgica. Después de la menopausia. Después de la quimioterapia para el cáncer. Después de la radioterapia pélvica para el cáncer. Durante la lactancia materna. Durante los años previos a la menopausia. Perimenopausia. Mientras tomas medicamentos que pueden afectar los niveles de estrógeno, como algunas píldoras anticonceptivas. Los signos y síntomas del síndrome génitourinario en la menopausia pueden comenzar a generarte molestias durante los años previos a la menopausia. O es posible que no se conviertan en un problema hasta varios años después del comienzo de la menopausia. Aunque la afección es común, no todas las mujeres menopáusicas padecen el síndrome genitourinario en la menopausia. La actividad íntima regular con o sin pareja puede ayudarte a mantener los tejidos vaginales sanos. Existen algunos factores de riesgo que pueden contribuir al síndrome genitourinario de la menopausia, tales como tabaquismo. El tabaquismo afecta la circulación sanguínea y puede disminuir el flujo de sangre y oxígeno a la vagina y otras áreas cercanas. Los investigadores han observado que las mujeres que nunca han dado a luz por vía vaginal son más propensas a desarrollar síntomas del síndrome genitourinario de la menopausia que las mujeres que han tenido partos vaginales. Ausencia de actividad íntima. La actividad íntima con o sin pareja aumenta el flujo sanguíneo y hace que los tejidos vaginales sean más elásticos. Algunas de las complicaciones en el síndrome genitourinario en la menopausia aumentan el riesgo de... Infecciones vaginales. Los cambios en el equilibrio de pH vaginal hacen que las infecciones vaginales sean más probables. Problemas urinarios. Los cambios urinarios asociados con el síndrome genitourinario en la menopausia pueden contribuir a los problemas urinarios. Es posible que experimentes un aumento en la frecuencia o urgencia de orinar o ardor al orinar. Algunas mujeres experimentan más infecciones de las vías urinarias o pérdida de orina, la llamada incontinencia. ¿Sabías qué? Muchas mujeres no saben que pueden recibir tratamiento para estos problemas. El tratamiento oportuno puede evitar que estos problemas empeoren. ¿Cómo se diagnostica la atrofia vaginal? El médico te preguntará sobre los síntomas y te hará un examen pélvico para ver la apariencia de la vagina. Es posible que tu médico también analice una muestra de orina, realice una prueba de papanicolau o ambos. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento para la atrofia vaginal? Las opciones incluyen medicamentos que son de venta libre o requieren receta. Tú y tu médico tienen que hablar sobre la mejor opción en cada caso. Tratamientos de venta libre. Algunas mujeres notan que los tratamientos de venta libre son eficaces, especialmente para síntomas leves. Los tratamientos de venta libre carecen de hormonas y tienen pocos efectos secundarios. Las mujeres que sienten dolor durante las relaciones íntimas debido a músculos pélvicos hiperactivos, pueden aprender a relajar esos músculos con fisioterapia o usando un dispositivo llamado dilatador vaginal. Tener relaciones íntimas frecuentes puede ayudar a aliviar los síntomas, como también dar suficiente tiempo para la estimulación íntima. ¿Cómo se puede prevenir la atrofia vaginal? La actividad íntima regular, con o sin pareja, puede ayudar a prevenir el síndrome genitourinario de la menopausia. La actividad íntima aumenta la circulación sanguínea en la vagina, lo que ayuda a mantener sanos los tejidos vaginales. ¿Qué preguntas debo hacerle a mi médico en esta situación? Debemos preguntarle, ¿tengo atrofia vaginal? ¿El tratamiento va a aliviar mis síntomas? ¿Cuáles son las opciones de tratamiento? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada tipo de tratamiento? ¿Cuánto tiempo tengo que seguir el tratamiento? ¿Debo consultar algún otro especialista? Y entonces, ¿qué debo hacer si tengo algunos síntomas o pienso que tengo atrofia vaginal? La recomendación de siempre es ir al médico si presentas algunos de los síntomas ya mencionados. Y lo mejor de todo es que hay tratamiento. No te debe de avergonzar, ir al médico y decirle los síntomas que tienes, sino al contrario, es para que mejore tu salud. Lo mejor de todo es que se puede prevenir con ciertos tratamientos. Y uno que tenemos al alcance de las manos es el tener relaciones íntimas regulares, con o sin pareja. Ya que sabemos que también existen algunos productos para utilizarlos en esta actividad en solitario. Además, debemos de tomar nuestra terapia de reemplazo hormonal para equilibrar nuestros estrógenos en la etapa de menopausia o premenopausia. Así evitaremos también lo que es la atrofia vaginal. Y como siempre, no olvidar tomar diariamente nuestro litro de agua por lo menos. Y a todas las personitas nuevas que se integren, les doy las gracias. Y les recuerdo que al final de este video les dejo mi último video y un video que es el de la serie de histerectomía y oforectomía. El cual les va a reproducir desde mi primer video que es antes de la cirugía hasta el video actual de toda la serie. De verdad les recomiendo que vean toda la serie para que aclaren muchísimas dudas que nos surgen durante la recuperación. Y se me olvidaba comentarles también que me han escrito que tal vez lo que sucedió que les conté en el video anterior. Que tal vez fue porque yo ya no tengo ovarios, matriz ni trompas. Y también me han escrito varias de ustedes que les sucede lo mismo que sus parejas o esposos les dicen que ya no quieren estar con ustedes íntimamente. Les quiero transmitir que así como hay hombres de ese tipo que me van a perdonar, pero de verdad tienen vacío el cerebro, no valen la pena. Ya que hay muchos otros hombres que están mucho más informados acerca de todo esto y de lo que es la cirugía y todo. Y que además saben que fue por salud, no porque uno lo haya querido. De verdad, ese tipo de hombres sí valen la pena. Y entonces hay que valorarnos nosotras porque somos seres de luz. No somos un hoyito con el que se casaron o con el que se quisieron juntar. Entonces, piénsenlo por favor. Y si no las valoran, pues creo que hay más opciones. Y no me despido sin antes decirles, cuídense, amense y respétense. Muchísimas gracias a todas. Bye. ¡Suscríbete al canal!